Buenas tardes a todas y a todos los que están presentes. Esta charla es un conversatorio que se organizó desde la Comisión de Acceso a la Justicia junto con los consultorios y la asociación Nosotres. La idea de esta capacitación sobre diversidad sexual y terminología tenía que ver con un poco lo que nosotros trabajamos desde la Comisión que es el acceso, el derecho, el acceso a la justicia y la importancia de tratar de utilizar términos adecuados para justamente abordar una consulta y tratar ética y respetuosamente a todas las personas. Bueno, ahora los chicos van a comentar un poco sobre la asociación. Yo lo que les puedo adelantar es que es una asociación sin fines de lucro pampeana que trabaja por la visibilización, sensibilización y abogacía de los derechos del colectivo LGBTQ y que forma parte de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Quienes van a dar la charla son Florencia Agarria-Mazzucci y Jonathan Moyano. Los dos son egresados de la Universidad de La Pampa y miembros del Consejo Directivo de la Asociación. Bueno, no sé chicos si quieren comenzar. Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy, gracias ya por la presentación, yo soy Jonathan Moyano, soy el presidente de la Asociación Nosotres y bueno, muchísimas gracias por este espacio que va a servirle aparte como egresados de la universidad como para transmitir un conocimiento que quizá desde el ámbito académico es poco recurrente escuchar. Así que nada, espero que sea nutritivo para ambas partes. Tal cual. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como lo dijo Jael, muchas gracias por la presentación, también de mi parte. Yo soy Florencia de Río Mazzucci, alias Colo, me pueden conocer también por Colo. Soy abogada recibida de la Universidad Nacional de La Pampa junto con Johnny y estoy como tesorera de la Asociación Nosotres. Bueno, con Johnny digamos somos las únicas dos personas de la asociación y de la organización también en sí que tenemos, digamos, un vínculo con lo jurídico entonces de nuestro lado también siempre nos interesa poder seguir construyendo en espacios académicos que tienen que ver también justamente con la cuestión jurídica y legal o no también porque es una temática a abordar digamos en todos los espacios pero bueno, también agradecerle a la universidad que nos dé esta oportunidad, la verdad que está buenísimo y les comentamos que nada, que también es nuestra primera vez que vamos a exponer una cuestión así si bien estamos muy tranquilos y queremos hacerlo con muchas ganas nos vamos a dar el espacio de equivocarnos y ir hablando sobre la marcha y de que todos nos empecemos a desconstruir también desde el lenguaje por ahí si alguien no entiende el lenguaje inclusivo o no lo dice con lenguaje inclusivo no se tiene que sentir, digamos, que no hay un respeto ni nada porque entendemos que es una construcción que lleva tiempo así que es como que está la libertad de hacer preguntas de tratarnos de ustedes de con E, con A, con O, como quieran es como vamos a dar esa libertad también para que sea lo más tranquilo posible bueno no sé si alguien tiene algo para decir o si ya quieren que arranquemos vamos a ir, vamos a empezar o sea, comiencen ustedes y después para organizarnos después hacemos un bloque de preguntas cualquier cosa si alguien quiere ir apuntando algo a medida que se va desarrollando la charla podemos usar el espacio del chat y ahí al final para no interrumpir tanto al final podemos ver las preguntas por ahí bien, perfecto bueno, como lo decía digamos el flyer este es un conversatorio de diversidad sexual y en cuanto a eso bueno, un glosario de terminología correcta de lo que tiene que ver con las siglas de la comunidad LGBTIQ+. para hablar un poquito y para arrancar vamos a empezar digamos a hablar de qué es la diversidad sexual cuál es el concepto digamos y tenemos que tener en cuenta que es una terminología que se utiliza de manera inclusiva en cuanto a la distinta diversidad que hay ante lo sexual ante la orientación sexual y ante la identidad de género que son tres cosas totalmente diferentes que pueden digamos convivir dentro de una persona o de un ser básicamente cuando se formó la comunidad y salió digamos a hacerse visible la cuestión que tiene que ver con la diversidad sexual que es las primeras siglas LGBTI aparecieron así lo que básicamente se tenía en cuenta era L de lesbianas G de gays B de personas bisexuales B larga T tenía que ver con las personas transgéneros o I o transexuales y la I tiene que ver con personas intersexuales que era lo que anteriormente lo mal llamamos personas hermafroditas después obviamente empieza a crecer aún más la diversidad sexual en todos sus aspectos y es una cuestión que no es estática sino que es muy dinámica y va mutando porque tiene mucho que ver también no solo con cuestiones biológicas sino también con cuestiones sociales de construcción de estereotipos de normas de reglamentos de convivir en una sociedad que hace que digamos tenga que ir mutando obviamente porque como la sociedad muta con ella va mutando digamos todo lo que estamos y somos parte de ella apareció lo que es la teoría queer que la teoría queer es una teoría que lo que establece que hay personas que no se pueden autodefinir o autopercibir por un género que sea ley que sea lesbianas gays bisexuales transexuales o intersexuales entonces como no se hallan digamos dentro de de esas siglas digamos o de ese autopercibimiento y tampoco se hallan dentro de lo heteronormativo y o binario que es hombre y mujer heterosexual también se lo recepta dentro de la categoría de la diversidad sexual y ahora es lgbtiq que también ese más engloba por ejemplo a personas que son asexuales es decir que tienen un desinterés total o casi total digamos en la práctica sexual que tampoco digamos no por ser una persona asexual deberías tener digamos la deberías ser una persona cis género que es lo diferente justamente a trans género que cis género acá lo que vamos a decir es que son las personas que concuerda tanto su autopercibimiento no es cierto yo nací en un cuerpo femenino con un sexo biológico femenino por ende me autopercibo mujer entonces soy una mujer sí porque concuerda mi sexo biológico con mi autopercibimiento y las personas que son trans género específicamente es que hay una discordancia entre el sexo biológico digamos que traen consigo y su cuerpo junto con su autopercibimiento entonces bueno básicamente es un montón de de variedad y de diversidad justamente por eso es diversidad sexual porque engloba automáticamente todo esto entonces hoy básicamente la comunidad se se autodetermina con las siglas LGBTIQ+. y en esto vamos a a ver a lo largo básicamente en esta introducción que las siglas también están compuestas por diferentes categorías por ejemplo lesbianas gays bisexuales engloban las categorías de orientaciones sexuales la intersexualidad no es una orientación sexual ni la T de la cuestión trans de las transexualidades no tampoco es una orientación sexual entonces también por ahí las siglas mismas son en algún punto confusas porque refieren a categorías diferentes esto quizá ahora en esta introducción es muy confuso por eso habilitamos a que nos pregunten a que interrumpan si es necesario para poder entender bien cada categoría yo en primer lugar para que se les sea más claro capaz que les hago una cuestión mental decir como que se imaginen que el cuerpo es una máquina y que nuestra personalidad es el sistema operativo básicamente es decir cuando hablamos del cuerpo que te toca básicamente y eso voy a compartir la pantalla para explicar detalladamente más allá de las siglas y después cerramos directamente como viendo qué es la LGBT en el entendimiento ya de cada una de las siglas y podemos debatir quizá sobre otras cosas ahora voy a compartir la pantalla para explicarles más detenidamente más detenidamente bueno acá lo primero que vamos a ver se ve bien si la pantalla bien lo primero que vamos a diferenciar así esquematizamos un poco la cabeza son cuatro dimensiones la primera dimensión que vamos a ver es el sexo biológico si ven el niñe se va marcando en la genitalidad en el corazón y en la cabeza como también para que nos sirva de esquema en la primera dimensión va a ser el sexo biológico la segunda vamos a hablar de lo que es la identidad de género en la cuarta dimensión las orientaciones sexuales y por último la expresión de género que englobaría todo con respecto a la primera dimensión es decir la dimensión biológica vamos a decir que siempre existe una concepción tradicional en cada una de estas dimensiones en la primera concepción tradicional de lo que es el sexo biológico el sexo biológico está compuesto por los genitales los cromosomas y las hormonas esto es una teoría tradicional vamos hombre mujer en hombres son los que tienen penes y testículos cromosomas XY y producen hormonas andrógenos y testosteronas la mujer tiene vulva y ovarios sus cromosomas son XX y las hormonas que produce son estrógeno y progesterona el sexo biológico en este sistema tradicional hace referencia no a la exclusiva exclusivamente a la vulva digamos y el pene es decir hombre y mujer con las características completas es decir XXXY y produciendo estrógeno y testosterona y estrógeno y progesterona entonces solamente esto que quedó acá solamente depende de los órganos externos no es decir no nos podemos quedar con esta concepción tradicional biológica porque desconoce que existen características que no son visibles y que bueno como los órganos internos útero ovarios los cromosomas que transmiten la información genética o la producción de hormonas que inciden también en la formación de los órganos sexuales es decir quizá por una cuestión hormonal haya hombres cis ahora vamos a entender bien la cuestión cis y trans hombres que tengan pechos básicamente pero es una cuestión que ni siquiera es trans el cuerpo no se elige digamos es la máquina que te toca volvemos a eso y la concepción tradicional solamente prestando la atención al pene y a la vulva esconde la I del LGBTI que son las intersexualidades es decir esconden aquellas personas que comparten características femeninas y masculinas de pene y vulva en la misma persona es lo que anteriormente como dijo Flor eran las personas hermafroditas entonces el sexo biológico existen muchas personas que nacen de una forma y su forma reproductiva no encaja ah yo no puedo ir por esto no encaja con la noción binaria es decir algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales genitales no definidos o cromosoma XXI o XOO por lo tanto los demás además de los hombres y las mujeres también existen las personas intersexuales ¿se me complica? entonces una pregunta problemática ¿recuerdan haber escogido los genitales con los cuales nacieron? no la segunda dimensión que vamos a abordar es la identidad de género ¿querés explicar la diferencia entre el sexo y el género? sí lo que quiero terminar de decir que es con la cuestión biológica entonces en esta dimensión lo que vemos es que desde una postura tradicional se es hombre o se es mujer por tener justamente un órgano genital sea vulva o sea penitestículo y claramente hay una discriminación dentro de la dimensión tradicional porque justamente las personas intersexuales que nacieron de esa manera y que no eligieron tener características de ambos sexos sea masculino o femenino que para mí no es hombre ni mujer pero bueno tradicionalmente se dice así quedan totalmente desamparadas entonces también eso es justamente entender lo que quiere decir la letra I dentro del LGBTI que no es una cuestión de identidad de género sino que es una cuestión que tiene que ver con el sexo biológico y cómo hay una discriminación también en cuanto a eso bueno después tenemos lo que es la segunda dimensión que es la dimensión de identidad de género que bueno justamente es lo diferente entre la palabra sexo con el género el género acá como se dice el género como construcción social cultural e histórica es decir como yo me autopercibo es justamente una construcción mía que tiene que ver en un contexto social cultural histórico familiar político etcétera 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 luego tenemos el sexo que dice luego de haber establecido el sexo comienzan a influir sobre el o la bebé mandatos sociales culturales políticos psicológicos jurídicos y económicos asignándole a las personas características que se consideran como propias de hombres y mujeres el sexo es como mi cuerpo nace o sea yo no puedo justamente construir nada sobre eso porque es como viene a este mundo digamos y es parte de una naturaleza biológica si quisiera podría operarme si eso es algo que también se puede hacer y tiene que ver con otra cuestión pero básicamente el sexo es justamente eso que es totalmente diferente del género y como yo me autopercibo ante la sociedad digamos que sobre la base de nuestro cuerpo y hay que ver también quizá el cuerpo como un objeto político de reproducción de cuestiones culturales sociales históricas que hacen que a la persona hombre o varón que nació con pene y a la mujer que nació con vagina se le atribuye digamos ciertas características tenés que usar un autito porque sos hombre tenés que usar un vestido porque sos mujer entonces se nos van imponiendo mandatos sociales sobre nuestros cuerpos sobre cómo tenemos que ser entonces lo que se plantea también un poco de la diversidad sexual en sí es la posibilidad de disponer de las cuestiones de género es decir la posibilidad de disponer porque si no es la contracara de la discriminación es decir si yo dispongo me pongo un vestido no está mal porque el vestido en sí no es nada pero quizá salgo afuera y los mandatos sociales y esta construcción social muy arraigada y heteronormada hace que te discriminen en ese caso o te violenten para sintetizar esta filmina sexo y género digamos que el género es todas las normas sociales que imponen sobre nuestros cuerpos o sobre nuestra nuestras formas de actuar de vestir de sentir tal cual en cuanto a nuestro sexo es como que en una postura tradicional el género y el sexo son digamos causa y consecuencia y lo que nosotros venimos a establecer es que justamente no yo dispongo del género que yo quiero mi construcción es como yo la vivo si a mí me gusta ponerme un boxer por más que tenga un cuerpo de sexo femenino quiero ponerme un boxer porque me parece cómodo tengo todo el derecho a ser y no por eso voy a dejar de ser mujer si es que me siento y me autopercibo como una mujer básicamente eso es que te quitan también la libertad de poder disponer de tus propios gustos de justamente encontrarte con lo que a vos te hace cómodo también a veces utilizamos ropa por el solo hecho de que está establecida en una sociedad heteronormada que tenés que usar ese tipo de ropa porque eso es lo que es para vos y tal vez en una ropa que a vos te sea cómoda más allá de un gusto o no y también justamente nos arrebatan esa libertad porque si yo me pongo una ropa que me es más cómoda pero no es el estereotipo heteronormativo social actual claramente me van a discriminar se me van a reír me van a hacer bullying y voy a pasar una situación bastante fea y eso es lo que hace que obviamente las personas tampoco salgan a la luz como quieren bueno tenemos acá la otra firmina que justamente dice identidad de género es la vivencia subjetiva que puede coincidir o no con tu sexo biológico lo que veníamos diciendo es subjetivamente yo como me autopercibo un hombre con pene acá lo vemos cisexual justamente es la persona que nace con el pene digamos testículo que es decir el sexo biológico masculino y se autopercibe como hombre una mujer con vagina o vulva es una mujer cisexual un hombre con vagina es justamente una persona transexual y una mujer con pene también recuerden que tenemos dentro de lo que es las personas trans tenemos mujeres trans y hombres trans también como para que se entienda se entiende bien lo que es la cuestión cisexual y transexual digamos si hay concordancia entre lo que yo siento con mi cuerpo que es concordante con mis órganos genitales soy cis independientemente de que sea gay o sea la orientación sexual ya la vamos a ver el hecho de que exista concordancia por así decirlo entre mi espíritu y mi cuerpo entre lo que hablábamos hoy el sistema operativo y el cuerpo que me fue dado soy cis si existe una discordancia entro en la categoría trans tal cual bueno el sistema tradicional es como te sentís vos bueno hablemos de la verdadera diversidad sexual hay hombres que han nacido con vulva y en ese caso son hombres transgéneros cuando vemos una persona que es hombre trans la vamos a identificar con un hombre no hace falta decirle trans directamente es una persona hombre la mujer que se auto percibe y su expresión de género es femenina le decimos chica la tratamos como mujer porque son mujeres básicamente esto rompe el sistema tradicional si solamente hombres mujeres o sea tenemos hombres transexuales hombres mujer transexual mujer y acá hay una diferenciación entre lo que es transgénero y transexual que hoy no se usa tanto pero por ahí existe una por ahí dicen que diferencia hay entre travesti transgéneros transexuales transformistas todos empiezan con trans digamos que lo que se quiere entender de última usando el esquema anterior es que se está transitando hacia el otro género por así decirlo entonces la diferencia entre transgénero y transexual básicamente sería una operación las personas transgénero se identifica quienes naciendo con el físico y genitales de un sexo desde la niñez sienten que su género o su sexo es el opuesto al que le corresponde y la persona transexual son las personas transgénero que someten su cuerpo a procedimientos hormonales y quirúrgicos para modificarlos y hacerlo coincidir con su identidad de género y en esto de la transexualidad por ahí a mí me gustaría remarcar en la cuestión transgénero que dice desde la niñez es muy notorio las personas trans muchas veces no significa que a raíz de la represión no lo hagan muchas personas que son trans hombres en un momento dijeron que las lesbianas y después lograron transicionar pero digamos las transexualidades son desde muy muy chiquitito directamente no hay concordancia y también hay una realidad también práctica porque acá hay mucha terminología que está buenísima saber realmente entenderla y saber la diferencia de una con otra pero también hay una realidad práctica por ejemplo yo en mi opinión para mí hay muchas personas que son transsexuales y sin embargo no se han operado pero no porque no lo deseen justamente sino porque bueno son personas que obviamente la indiferencia las corrode de todo espacio públicamente a veces el Estado no tiene para darte lo necesario como tratamiento de hormonas que necesitas justamente para poder cambiar las características físicas de tu cuerpo hacia lo que vos querés una operación es carísima muchas veces no tienen ni trabajo muchas veces no en realidad no tienen trabajo son pocas las personas trans que tienen trabajo que tienen una buena calidad de vida que podrían tener digamos acceso a una operación o a una obra social o lo que sea yo creo que también la transexualidad hoy en día se ve muy invalidada por una cuestión económica que es justamente el colectivo trans es el colectivo que más sufre dentro de la comunidad entonces claramente también si una persona nació con pene se siente mujer y quiere obviamente operarse bueno seguramente no lo haga no porque no lo quiera y no quiera ser transexual sino simplemente porque no tiene los medios para hacerlo entonces por eso cuando hablamos de trans catalogamos absolutamente todo porque es todo exactamente lo mismo más allá de una operación o un tratamiento o no digamos tiene que ver todo con una cuestión trans que es transformar todo lo que a vos se te vino cuando naciste con vos misma básicamente eso es romper con todo el esquema no necesariamente hay personas trans que o sea digamos que tampoco es una cuestión de estadio es decir operada o no operada hay personas que disfrutan de su sexualidad bien digamos con su pero son transgéneros o sea su sí que no le molesta haber nacido con pene o con una vulva digamos porque son transgénero pero no se sienten digamos por tener pene un hombre o por tener una vagina te sentís mujer básicamente esa es sí las personas trans no binarias es como demasiado complicado ahora para explicarlo pero después lo vamos a entender la ley de identidad de género 26.743 dice que expresa qué es la identidad de género la identidad de género o sea legalmente se reconoce esto que yo les decía digamos del cuerpo y de la autopercepción sobre uno mismo es la vivencia interna e individual del género o sea de las normas sociales tal como cada persona la siente la cual puede corresponder o no con su sexo asignado al momento del nacimiento entonces la ley de identidad de género hoy nos da esta definición importante es entender que es la vivencia interna individual del género por eso esta capacitación está buenísima para entender un poco más de la cuestión del género y no tanto quizá hoy sobre lo femenino y lo masculino sino sobre todo lo que es género sobre las disposiciones hasta no binarias no tanto femenino masculino sino sobre todo sobre la posibilidad de disponer de las normas sociales esta es otra pregunta problemática ¿tienen registro del día en que eligieron ser lo que son? las personas trans a esta discordancia la van a sentir muchísimo más que las personas que somos cis tal cual bueno básicamente acá terminamos con la segunda dimensión que es la identidad de género para repasar un poquito lo que dijimos el género es como yo me auto percibo frente a la sociedad o sea es como yo me siento no tiene que ver con mi sexualidad ni con mi órgano digamos a la hora de nacer hay personas que dentro de la identidad de género digamos pueden ser lesbianas pueden ser gays pueden ser bisexuales pueden ser trans pueden ser intersexuales también o pueden ser digamos personas queer es decir que no te identificas con ninguno de estos géneros sino que estás como aparte pero también estás adentro digamos básicamente sí es como que no tienen una definición exacta y ahora vamos a ir a la tercera dimensión que es la dimensión de la orientación sexual bueno básicamente lo que tiene que ver la orientación sexual es con la atracción sexual que yo tengo la atracción emocional y afectiva que tengo por otras personas dentro de la orientación sexual básicamente bueno también en el sistema tradicional sexual binario tener la atracción heterosexual u homosexual es decir sos hétero si sos una persona que con tu género te auto percibís hombre y te gustan mujeres o mujer que le gustan los hombres o sos homosexual si sos una persona que te auto percibís mujer y te gustan mujeres o te auto percibís hombre y te gustan hombres básicamente como que el sistema queda ahí es tradicional la escala de 15 para la orientación sexual antes de meterme en eso quiero hacer un parate con respecto a la definición de orientación sexual si se fijan es la atracción sexual emocional y afectiva por otras personas quizás cuando se habla de homosexualidades casuales no son homosexuales en ese sentido ahora vamos a ver la escala de 15 hay que prestarle atención a lo que puede llegar a ser una relación sexual una relación sexoafectiva y otra cosa también es una relación de enamoramiento las personas homosexuales básicamente aunque parezca aunque suene loco decirlo hay muchas personas que lo sexualizan pero se enamoran o sea existe una atracción emocional y afectiva es desde construir una familia a tener relaciones de sexo casuales no solamente es la sexualización de las relaciones porque eso pasa desde el lado heterosexual de sexualizar las disidencias por ejemplo para graficarlo de algún modo desde el lado heterosexual masculino muchas veces a las personas lesbianas se las sexualiza y vos le decías a una chica lesbiana mirá me gustaba o sea por así decirlo tengo para lo elijo cierta atracción sexual hacia ustedes dos que se están besando y horrible lo que le estás diciendo porque no hay nada de que le guste de vos que sos un chico tal cual entonces la sexualización desde la heterosexualidad o heteronorma también funciona como para ir ejerciendo presión sobre esta disponibilidad de las herramientas sociales tal cual y en esto Kinsei desde el año ya 1940 estableció una escala esto básicamente informativo en donde rompió el sistema tradicional decir heterosexual o homosexual y en base a una cantidad de gente estableció rangos de orientaciones sexuales ocho rangos desde el cero a la X que van desde exclusivamente heterosexual con rango cero bisexual tres y seis exclusivamente heterosexual y también las asexualidades es decir quienes no presentan atracción sexual si vemos en el medio quedan un grado de bisexualidades desde hombres homosexuales que tienen o sea homosexual no hombre o sea perdón desde las homosexualidades con respecto a contactos esporádicos heterosexuales que directamente se consideran homosexuales es decir un contacto esporádico no te hace que te autodefinas o entrar en conflicto con orientación sexual el desconocimiento quizás de estas teorías incluso hace que desde el propio colectivo generen conflictos internos por el propio desconocimiento de la teoría y con respecto a la escala de 15 si se fijan también que ha quedado tradicional porque no solamente hablamos de heterosexualidades o bisexualidades o homosexualidades o asexualidades sino que desde la bisexualidad te está planteando un concepto binario nuevamente es decir te gustan los hombres o te gustan las mujeres es decir y en este sentido rompe con esto la pansexualidad que no está incluida en la escala de 15 pero la pansexualidad viene a disponer de lo que es el sistema de género es decir no se trata solamente de que sea reconocimiento de que me gustan las masculinidades o las feminidades independientemente de que haya una cuestión cis o una cuestión trans claro básicamente la pansexualidad es cuando una persona tiene una atracción independientemente del sexo o del género de la otra persona entonces ahí es donde también es la categoría cuando una persona se auto percibe como bisexual y a mí en algún punto me pasó era como bueno si te veo con un chico en realidad te trato de hetero y si te veo con una chica te trato de lesbiana ¿entendés? y es como bueno no sé si es tan así tampoco no sé si es porque estuve con más chicos en mi vida que con chicas soy más hetero que lesbiana o sea es como es muy difícil también graduar porque es una cuestión muy subjetiva de cada persona y una cuestión que va mutando con el tiempo entonces justamente la pansexualidad tiene que ver con esto yo tengo una atracción sexual emocional y afectiva con una persona más allá de su sexo o su género o cómo se auto percibe esa persona claro el hecho de mantener presente esas categorías hace que quizás reprimas ciertas atracciones que podés llegar a tener con respecto a una persona que tenga tu mismo sexo o un género incluso diferente y que te podés llegar a enamorar si te lo permitís digamos qué sé yo las personas transexuales hoy viven un estereotipo increíble igual que las personas homosexuales con respecto a por así decirlo el grado de bizarres que puedan llegar a presentar en base a las normas culturales y se imponen estereotipos muy 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 fuertes sobre cómo se tienen que hacer que hacen que no se permita en base a estereotipos llegar a generar o una atracción sexual una atracción afectiva o emocional incluso se ven para esto de no binarie de las personas trans no binarie desde una anécdota desde la organización nosotros hicimos una entrevista a un chico y una chica trans que eran pareja o sea eran dos trans y a su vez mantenían su orientación sexual no binaria básicamente bueno se entendió un poco bueno esta atracción digamos está en términos de género no del sexo biológico a mí no me gusta la vulva no me gusta el pene en ese sentido porque aparte más escondido que eso si no es una fantasía que tengo con respecto a los penes o al respecto a las vulvas pero se habla de una cuestión de género de quién me enamoro qué es lo que me atrae qué es lo que me gusta también invita un poco a la reflexión y el autoconocimiento de estas categorías bueno ¿quién recuerda el día en que se eligió su orientación sexual? tampoco es decir es algo que muta y que uno se descubre no es impuesta en algún punto pero puede mutar sí que te lo hayan impuesto digamos tiene que ver con un grado de reprimirse cada persona hay muchas personas digamos que ya empezamos a reprimirnos hay otras personas que no se dan todavía ese lugar por cuestiones familiares por cuestiones sociales culturales por todo lo que decimos así que bueno justamente la idea de poder capacitarnos y poder hablar de estas cuestiones tiene que ver un poco con eso con hacer también una autorreflexión de quién soy quién elijo ser cómo me siento digamos y qué importancia tiene el cómo me siento cómo me autopercibo cómo me visto cómo no me visto con quién hablo con quién no hablo o sea eso es como que está buenísimo también replanteárselo porque básicamente es lo que te ayuda digamos a conocerte un poco más y por ahí uno a veces no se da cuenta yo sabía desde muy chica que me gustaban por ejemplo hombres y mujeres pero obviamente estaba reprimida en cuanto a mi gusto sobre mujeres ¿por qué? porque sí porque nací en una época y en un lugar donde la verdad es que ser lesbiana no estaba para nada copado de todo o sea de hecho eras como marimacho eras la torta ha pasado mucho caso de bullying acá conozco entonces es como bueno eso también te reprime un poco digamos a salir o auto replantearte bueno ¿qué hago con esto? que me gusta y un día y dije bueno sí me gustan las mujeres y si vas adelante pero por eso tiene que ver un poco también con esto me parece justamente de hacer una introspección terminamos con la orientación sexual y volvemos a repetir que no tiene que ver todo con el sexo es como que es importante entender que el sexo es algo que viene en el combo pero no específicamente lo que hace a la comunidad por último la cuarta dimensión es la dimensión de expresión de género que como vemos acá para que se grafiquen las dimensiones a ver si la flechita se ve vamos a poner las anteriores para que lo hagamos bien porque eso no lo dijimos al empezar y no nos olvidamos así que vamos a empezar a decirles para que vean el muñequito básicamente acá el muñequito lo que hace es bueno tiene justamente el sexo biológico sale una flecha desde lo que tiene que ver con la cuestión genital cuando vamos a la segunda dimensión que hablábamos de la identidad de género es como yo me auto percibo yo me mental tal cual vemos que sale justamente de la cabeza de mi construcción en cuanto a lo cultural lo social lo familiar lo personal etcétera cuando vemos en la tercera dimensión digamos la orientación sexual vemos que tiene que ver justamente con lo afectivo con lo emocional con lo sexual con lo que me enamora con lo que me atrae y ahora por último la expresión de género tiene que ver justamente con como yo me expreso ante la sociedad como la sociedad me ve vestida como la sociedad me ve como hablo como la sociedad me ve si estoy maquillada no estoy maquillada etcétera básicamente tiene que ver con eso claro y como me expreso yo desde mi lugar ante la sociedad como dispongo de las normas de género tal cual bueno es básicamente expresión de género las personas tenemos comportamientos gustos actitudes masculinas o femeninas en diferentes intensidad o sea es como que en algún punto se reconoce el grado de lo masculino y lo femenino si ser femenino o masculino son dos polos opuestos el punto en medio se encuentra en el andrógeno la sociedad nos marca que nos comportemos de determinada forma por el hecho de ser hombres o mujeres y en el punto medio podemos tener una expresión de género que quizás es transexual femenina y tener barba tal cual bueno con todas estas combinaciones existen millones de formas de sexualidad cada uno en su sexualidad la vive como quiere una persona como decíamos hoy te dicen bueno pero si tienes sexo con tal ¿qué es? lo que él dice que es o él dice que es de hecho son combinables entonces para que lo entendamos mejor y en estas en estas cuatro dimensiones vemos lo que es el sexo naciste macho hembra o intersexuales vamos a la primera categoría biológica con respecto al género es decir estas construcciones tenemos la construcción social de lo masculino la construcción social de lo femenino o la teoría queer que dice dispongo de todo esto y tal lo que quiero tal cual y vemos que se puede relacionar un macho masculino un macho femenino o sea es decir macho femenino ya entramos en una cuestión trans tal cual transgénero pasamos del sexo al género hembra femenina cis hembra masculina trans y así igual o queer tal cual vamos al género el género masculino femenino queer relacionado con la orientación sexual tenemos la heterosexualidad es decir puede ser una femenina heterosexual homosexual bisexual pansexual que es lo que agregamos en la cara 15 que no estaba y asexual lo mismo masculino puede ser heterosexual o homosexual gay el femenino homosexual lesbiana de la L masculino homosexual gay bisexual pansexual bisexual y las expresiones de género puede ser una persona heterosexual que su expresión de género sea femenina puede ser una persona heterosexual que sea andrógena puede ser una persona homosexual tanto hombre como mujer que sea masculino o femenino es decir yo tranquilamente puedo ser yo me reconozco como un hombre homosexual masculino pero tranquilamente podría ser femenino y no por eso tendrían que discriminar o ejercer violencia sobre las personas homosexuales que disponen de lo femenino como vemos es todo todo son diferentes cosas que se interrelacionan pero son diferentes bueno acá como es un es de de derechos somos nosotros le pusimos un poco de marco legal a ver si más o menos vamos un poco con la charla si van entendiendo un poco igual este powerpoint se lo podemos pasar también para que lo lean más detenidamente y puedan por ahí si lo necesitan no hay ningún problema pero lo que queremos decir justamente es que por eso es diversidad sexual porque la diversidad sexual se compone justamente del sexo se compone de la identidad de género se compone de la orientación sexual y se compone justamente de la expresión de género entonces por eso es diversidad sexual justamente y es porque se unen muchos factores digamos que nos llevan a determinar si sos hombre o mujer hétero u homo es como que eso ya quedó digamos totalmente digamos en discordancia con lo que hoy en día la sociedad actual justamente está haciendo visibilizar y justamente lo que queremos incluir por ahí más o menos pudieron entender un poco la terminología y más o menos fuimos pudiendo sacar algunas dudas nosotros no podemos ver el chat por si pusieron alguna pregunta si porque no nos aparece porque estamos pasando entonces está bien estamos bien bien bueno como nada hablamos de que tiene que ver también esto un poco con la cuestión ilegal justamente la lucha por la visibilidad y la inclusión de la comunidad LGBTIQMAS justamente es una lucha que justamente es para reconocer y para seguir amparando derechos a todas las personas que sean parte de ella que no haya más discriminación que no haya más chistes que no haya más violencia que no haya más indiferencia que no haya más muchas cosas digamos porque realmente es una comunidad que está avasallada y muy desamparada desde lo legal y bueno y desde lo social básicamente digamos que en base a estas estas categorías que simplemente son categorías y que significan la identidad o la forma de llevar una vida para muchas personas por el hecho de llevarlas así porque básicamente no se elige muchas veces o sea no se elige se es tal cual terminan siendo violentadas digamos que la realidad no no cada vez va cambiando pero tampoco está fácil socialmente ahora vamos a ver las leyes que se tuvieron que crear y las que faltan incluso no está acá por ejemplo la ley de discriminación pero que es necesario cambiarla ya que no incluye la orientación sexual y la identidad de género una categoría de la cual estamos hablando en este en este espacio y que no está reconocida por la ley argentina tal cual y que es una de las categorías digamos más discriminadas o sea es el grupo más vulnerable ante la discriminación actual o sea que vos tengas una ley de discriminación digamos de antidiscriminación y que no se recepte justamente lo que tiene que ver con identidad de género o con orientación sexual que es digamos un motivo hoy en día de por sí solo de discriminación es como que bueno también te propone replantearte un montón de cuestiones y justamente cómo seguir digamos en esta cuestión de visibilización y de inclusión justamente y más en un marco legal vamos a recordar que tenemos la ley de matrimonio igualitario que es una ley que fue promulgada en el 2010 la ley número 26.618 claramente esta ley bueno viene a modificar el código civil reemplazando las palabras de hombre y mujer por el término cónyuge reconociendo legalmente a todos los tipos de familia y justamente lo que hace bueno es garantizar el mismo derecho a estar casado o casada o casade digamos a cualquier persona sin distinción de orientación sexual o de identidad de género incluyendo también la adopción justamente que tiene que ver cuando hablamos de la heteronorma no todo tiene que ver con una cuestión tan tajantemente heterosexual hombre y mujer también tiene que ver que la heteronorma abarca también digamos lo que tiene que ver la construcción familiar las familias son heteronormativas digamos son estereotipadas justamente y justamente las personas de la comunidad LGBT son personas que no tenían ese derecho y que tener una familia digamos con una persona que vos te auto percibís mujer y tu orientación sexual es hacia mujer o sea que sos una libiana justamente y no puedes adoptar o justamente no tenés los digamos los recursos necesarios para poder gestar porque justamente necesitaban una fertilización asistida que el Estado no la da gratuitamente que te lleva tiempo que te lleva dinero que te lleva a poner tu cuerpo y tu salud justamente son personas que quedaban por fuera de un sistema de familia cuando estamos hablando de que la familia es un derecho inherente y humano digamos de toda persona a tenerlo me hace acordar así también anecdóticamente cuando se estaba sancionando la ley de matrimonio igualitario que varios discursos se repetían o por lo menos en el mismo nivel por ejemplo con respecto a la disponibilidad del propio cuerpo en el derecho al aborto de las cosas que se dicen anecdóticamente en el derecho para el aborto legal seguro y gratuito había un médico que decía que el semen traspasaba el vidrio cosas así se escuchan y por ejemplo en la ley de matrimonio igualitario el tema de tener puntos incluyendo la adopción fue por ejemplo para la comunidad decir que nosotros íbamos por ser gays íbamos a violar a nuestros hijos o iban a ser gays o que no podíamos acercarnos a los nenes y eso digamos que para ver un poco la repercusión social la gente lo toma y te lo dice y te lo hace sentir y eso es lo grave es decir que te ven como una persona que podés corromper chicos y te hace sentir quizá no tener que acercarte a menores digamos hasta tus propios sobrinos por el hecho de lo que puedes llegar a pensar entonces entender estas cosas es muy importante por lo que le hace a la subjetividad a la persona con simples palabras podés dañar mucho repitiendo un discurso que no fue pensado o sea ponete a replantear los discursos que das porque por simples palabras o por repetir un discurso que no fue pensado por vos podés terminar dañando la subjetividad de una persona de hecho también lo mismo sucede con la cuestión del vocabulario o sea hablar en inclusivo justamente es hablar con la E pero no porque a ver queremos ir en contra de la A o de la O es lo que le repetí hay gente que no se acostumbra a la E y también está bien y tampoco es una obligación siempre lo que se plantea desde organizaciones o desde personas digamos activistas independientes o en una orga o en una asociación o en lo que sea es que nosotros no estamos obligando a nadie y básicamente hablar con la E justamente es tener en cuenta también que el lenguaje es una construcción social digamos a nosotros nos imponen un tipo de lenguaje pero no quiere decir que eso no se puede ir modificando con el paso del tiempo y mutando ¿no es cierto? para generar más respeto porque simplemente es eso o sea a una persona por ahí no le debería molestar o hacerte sentir de que estás no sé de reírte porque a mí me ha pasado de hablar con E y que se te rían la verdad que es una cuestión muy discriminatoria simplemente porque yo creo que no le hago un daño a nadie y de última no deja de ser más que una E como suena una A o como suena una O y justamente esto es lo que vamos ¿no? cómo la sociedad digamos repite discursos constantemente los cuales no toma conciencia no se pone a pensar qué es lo que está diciendo y cómo puede estar dañando a las personas así que bueno básicamente seguimos con el marco legal como decíamos tuvimos bueno la ley de matrimonio igualitario antes de avanzar los voy a interrumpir con una consulta del chat porque por ahí ustedes si no lo pueden ver les voy a leer la consulta bueno paso primero del halago muy bueno todo lo explicado muy interesante quisiera hacer una pregunta de algo que no nombraron ¿podrían explicar lo que es género fluido? bueno género fluido es eso la posibilidad de disponer sería como el cartelito que decía personas trans no binarias es decir personas que disponen libremente de lo masculino de lo femenino entendiendo eso como polo es decir una persona de género fluido tranquilamente hoy podría levantarse y decir como hombre como mujer me dejo la barba me he visto de mujer es decir la posibilidad de disponer de las normas sociales esto de las construcciones que hacia uno se hacen es decir manejar el género fluidamente sin entrar en los polos masculino femenino tal cual no tiene que ver con ser una persona cis específicamente o ser una persona transgénero específicamente lo transgénero siempre es una discordancia entre tu sexo con el que naciste con tu expresión con tu identidad de género pero es una discordancia por eso se es trans una persona de género fluido una persona que nació en un cuerpo de sexo femenino vulva se auto percibe hoy mujer y se deja no sé tres meses sin depilarse es una cuestión se supone socialmente estereotipada digamos a lo masculino que el hombre es el que tiene los pelos y la mujer es la que se depila pasado mañana decidió dejarse el pelo largo como mujer y depilarse porque nada tuvo ganas de depilarse y no lo sufrió y la pasó bomba y pasado mañana o sea es una persona justamente que no tiene una determinación sino justamente que lo que tiene que ver con el género fluido tiene que ver mucho con lo queer es con las personas que sienten que todavía no se pueden definir bajo un concepto como gay como lesbiana como bisexual ¿no es cierto? que tienen su conceptualización digamos masculino femenino claro tal cual son personas que no se pueden autodefinir y que están justamente en esa transición y en esa mutación que capaz que el día de mañana se autoperciben de una manera y después no capaz que toda la vida se autoperciben de una manera y queda ahí o no entonces tiene que ver esto ¿no? como que hay personas dentro de la comunidad que son estáticas con su expresión de género con su identidad de género con su orientación sexual y personas que van mutando entonces como que también tiene que ver mucho esto claro por ahí para entender también entre la por así decirlo la sinsexualidad de transexualidades independientemente de esto porque es una cuestión biológica es decir todo lo que el satélite que va sobre esa cuestión es decir van a existir personas trans que pueden tener género fluido o puede ser una persona cis que puede tener género fluido porque si sos transgénero estás disponiendo hacia acá hacia el otro polo pero podés directamente ni siquiera considerarte trans tal cual todo es disponible ¿había otra pregunta? ¿os entendió más o menos la respuesta? por ahora esa era la única consulta bien bueno otra de las leyes que tenemos hoy en día es la ley 26.743 de identidad de género que reconoce el derecho a las personas de ser reconocida por su identidad auto percibida y acreditar la misma en su DNI y demás documentos oficiales garantiza el acceso a la salud integral tratamientos hormonales operaciones o reafirmación sexual con o sin cambio registral esto la ley de identidad de género un artículo importante incluso a la hora de tratar con personas trans es más allá de la registración el trato digno la ley reconoce el derecho al trato digno entonces no es argumento decir no te cambiaste el nombre en el documento porque la persona por más de última registralmente lo que se hace es poner entre paréntesis las iniciales de su nombre verdadero pero la referencia al trato digno implica que se trate como se desea como se trata a una persona independientemente de su identidad de género entonces se deberá respetar la identidad de género adoptada por la persona en especial por niñas niños y adolescentes reconoce la cuestión trans desde la infancia que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad a solo requerimiento el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación registro, legajo llamado y cualquier otra gestión o servicio tanto en ámbitos públicos o privados porque legalmente no hay que olvidarnos que en definitiva tiene consecuencias legales la registración pero es más importante el derecho a la dignidad en la puja jurídica respecto de los dos bienes jurídicos el de la dignidad tiene que primar y respecto al trato digno es poder si lográs identificar a mí que me me toca trabajar en una oficina pública si lo podés identificar ya está el número de documento es igual no te va a modificar el nombre entre paréntesis le pones las iniciales anteriores o sea buscás la forma de cumplir con el trato digno justamente eso como que lo que viene a paliar este artículo es justamente el DNI es el número de identidad único de cada persona si a mí lo que me identifica legal y registralmente es un número que no va a estar igual a otro número ¿por qué tiene que ser tan importante mi nombre? si yo no tuve acceso a poder cambiarme el nombre en mi registro de DNI si tal vez mi familia no me apoyó y estaba sola y desamparada y no lo pude hacer si me quedaba lejos si tenía problemas familiares o lo que sea justamente es a paliar esto si yo tengo un número que me identifica registralmente no debería haber ningún tipo de problema en cuanto a que se me respete el tracto que yo quiero tener bueno y esa creo que es la última filmina pero nada quizá también dentro de este marco legal volver a repetir la necesidad de cambiar la ley contra la discriminación que aparte es muy interesante porque quizá el principal problema del colectivo es la discriminación y la ley contra la discriminación actualmente es muy muy expuesta primero que tiene para la discriminación sola una sola carilla si tiene cinco artículos es mucho existen proyectos nuevos donde marca no solamente se hace cargo de la discriminación del discriminado sino también de las personas que discriminan reconociendo que lo hace en base a la posibilidad que le da al contexto social de permitirse decir ciertas barbaridades entonces da al discriminado al discriminador y al contexto social y manda más a educar nosotros nos tocó por ejemplo ser acá en la pampa charlar para la presentación de la ley contra la discriminación a ambos y lo que veíamos era esto es decir la posibilidad también de sancionar del Estado del Estado que quiere sancionar 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 o sea establecerte multa la ley le dice al juez también cómo debe actuar pero si te lo pones a pensar un poco y esto es lo que planteábamos quien quiere sancionar es el principal responsable de que esas cosas sucedan creo que lo principal en todo esto es educar no es sancionar es decir a mí no me sirve de nada que le den multa a quien me agredió homofóbicamente sino que edúquenlo para que no vuelva a pasar con otras personas y una realidad también que hoy actualmente pasa y que nos pasó también de la asociación de cambiar registralmente a una a un adolescente trans el nombre y también verlo y decir qué loco porque todavía no llegaste a los 18 años y qué diferente va a ser tu vida a partir de la mayoría de edad o cómo te cómo te tome tu contexto porque pasás desde la esfera familiar que quizás o no tuviste contención a una esfera ya social donde es muy violenta la sociedad respecto a estos cuerpos y teniendo en cuenta realmente que no dejan de ser niños niñas niñas y adolescentes o sea con todo lo que eso conlleva que son personas que ya de por sí por ser adolescentes o niñas son un colectivo vulnerado imagínate si encima son parte de una comunidad digamos totalmente diversa de lo sexual entonces eso también tiene mucho que ver cómo cómo pasan estas cuestiones y dónde el Estado tiene que estar amparando mucho más de igual manera bueno nosotros lo que podemos decir es que tenemos una muy buena experiencia con niñas o adolescentes trans la verdad que eso está buenísimo es como que hoy en día los padres están tratando de receptar mucho mejor que otras personas que conocemos más grande y que tal vez no tuvieron esa contención o esa capacidad de dialogar y de poder ir de a poco no porque es todo un proceso también creen que es fácil la transexualidad o la ser lesbiana o ser bisexual y en realidad no es nada fácil es una construcción primero es muy subjetiva internamente y segundo que después expresar tu género o tu identidad o tu orientación te lleva a otro proceso también por eso está buenísimo que sean estos espacios para poder ir hablando no sé si tenemos un ratito pero queríamos agregar algo totalmente que tiene que ver un poco con la cuestión hoy es el día internacional contra la lucha contra el VIH y SIDA nosotros estuvimos haciendo una capacitación para hacer testeos rápidos de VIH justamente para ayudar al sistema de salud porque con la situación de pandemia de COVID lo que es epidemiología y lo que es toda la cuestión infectóloga está bastante colapsada entonces bueno AHF es una asociación argentina que nos dio una capacitación nos mandó los insumos la verdad que nos dieron mucha data muy importante queríamos decir también que dentro de la comunidad LGBT es muy importante hablar de lo que es el VIH y el SIDA primero porque en sus orígenes fue como que a la comunidad de los gays básicamente por decirlo así hace muchos años se le atribuyó justamente el virus la causa de la epidemia del VIH y SIDA perdimos muchos compañeros hablo de años de donde ninguno de nosotros existía pero esa es la realidad y también hay una una indiferencia y una discriminación tal hacia las personas que viven con el VIH que quisimos también traerles un poquito de información específica y cortita que es que cuando hablemos de VIH no estamos hablando de lo mismo que SIDA el VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico el virus de la inmunodeficiencia y el SIDA justamente cuando una persona teniendo el virus que es VIH no tiene un buen tratamiento como corresponde y no se lo es abarcado como corresponde dentro de su cuerpo ¿no es cierto? y dependiendo de su carga viral y de la cepa que tenga puede llegar a pasar a lo que es el SIDA que es el síndrome de inmunodeficiencia es decir cuando ya el virus dejó de ser virus y básicamente se convirtió en lo más abarcativo del sistema inmunológico donde una persona ya no tiene básicamente defensas por otro lado no se le dice a ninguna persona portador de VIH porque las personas así como portamos podemos dejar de portar yo porto una lapicera porto un vaso o porto un arma pero justamente una persona que tiene VIH una persona que vive o convive con el virus no es una persona portadora por otro lado también queríamos comentarles que se usa mucho el tema del contagio del virus y el virus del VIH no se contagia sino que simplemente se transmite para que el virus se transmite tienen que haber distintas vías que bueno eso es un tema a abordar específico pero no es un contagio no es como una gripe que eso también está bueno que lo sepan digamos porque es básicamente una transmisión y bueno ahí vamos a responder ahí el chat ya dos segundos termino con esto y bueno por otro lado queríamos decirle también que dentro del colectivo las mujeres o las personas digamos que tenemos vulva y que tenemos relaciones sexuales con otras vulvas estamos muy desamparadas de lo que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual porque lo único que el Estado provee son los preservativos masculinos y no preservativos digamos femeninos o profilácticos y campos de látex así que también estamos con esa lucha por ahí estaría bueno si alguien se quiere sumar o lo que sea a poder seguir con esto y conseguir esas cuestiones sería buenísimo porque más allá de la diversidad sexual también las enfermedades existen y no discriminan a nadie ni a gay ni a lesbianas ni a heterosexuales ni a grandes ni a chicos a nadie ni a ninguna clase social es importante que se cuiden es importante que tengan esa información nosotros estamos en una campaña así por eso también lo queríamos desplayar acá y bueno invitamos a que se sumen a tener más conocimiento de lo que tiene que ver con el con el VIH y las enfermedades que también son un campo muy vulnerable en la sociedad actual ¿qué interseccionalidades pudieron advertir en cuanto al colectivo LGBT la pregunta es si esas interseccionalidades pudieron ser identificadas en nuestro medio chicos al respecto al acceso al trabajo quería saber si hay algún estudio de campo bueno sí como estudio de campo hay un montón la verdad es que nada por ahí pueden encontrar un montón de páginas nosotros también podemos brindarles no sé documentos o lo que sea eso digamos es una temática que por ahí con una sola charla es muy difícil abordar mucho sí hay muchas cuestiones que tienen que ver con la interseccionalidad entre lo que es la comunidad en cuanto más allá de lo que tiene que ver con lo personal y las orientaciones que hablamos hoy justamente la interseccionalidad también pasa por todos los campos culturales políticos laborales de país o sea también es lo que hablábamos no es lo mismo ser una lesbiana blanca o sea de color de piel blanca o de tés blanca que una lesbiana de color de tés morocha o negra o sea la interseccionalidad abarca a todo y sí lo que podemos decir en cuanto no sé si entendí bien la pregunta del chat pero pregunta escuché que desarrollaron algo respecto al acceso al trabajo lo que se está haciendo hoy en día desde la comunidad es reforzando el cupo laboral travesti trans básicamente porque son las personas de la comunidad que no tienen acceso a un trabajo digno ya sea ni trabajo registrado es decir digamos en relación de dependencia o que estés en blanco ni trabajo no registrado o informal tampoco emprendimientos independientes porque es una clase digamos de persona que es básicamente totalmente discriminada entonces necesitamos que el estado justamente provea el acceso a un trabajo digno a las personas trans y trans ya y un poco también con respecto a la interseccionalidad si se ve por lo menos institucionalmente respecto a la educación y la infancia se ve una brecha muy grande por ejemplo cultural respecto a las transexualidades en adultos mayores adultes mayores la vejez hoy de las personas trans está muy complicada porque si ya sistemáticamente fueron digamos excluidas no en su vejez menos básicamente el desconocimiento de la familia social es decir se necesita que reconozcan la familia social de las comunidades LGBT y QMAS porque probablemente si fueron expulsados de sus hogares son receptados por gente de la propia comunidad es decir quien sufre lo mismo lo entiende empáticamente y existen en lugares incluso hay hoteles tomados también por chicas trans donde es necesario que se reconozca para el acceso a la vivienda digna la familia social para poder ir con tu hermana hermane al hospital si le pasó algo si no sos familiar directo no podés acceder digamos a la posibilidad de disposición del cuerpo de la otra persona cuando no existe voluntad por otro lado las infancias son totalmente diferentes hoy en día también está cambiando nosotros con este chico trans que se modificó el nombre en la escuela decía bueno me siento rediscriminado pero no principalmente por mi compañero sino por una discriminación digamos no se lo decían directamente sino por el comentario de la escuela hasta incluso de los propios directivos que implicó simplemente esto también de decir bueno esto se tiene que tratar de esta forma no es más así se llama de esta manera y es básicamente educar también también entre interseccionalidades la la migración o incluso existe mucha migración de chicas trans por las posibilidades y de chicos gays por la digamos la posibilidad de ser gay o trans en otros países está muy complicada en Latinoamérica y existe una gran migración de los países limítrofes hacia Argentina que tampoco es la misma digamos lo que existe el nivel de discriminación en Buenos Aires con respecto a las otras provincias entonces se da una migración tanto exterior como interior todos quieren ir a Buenos Aires porque en su pueblo en su lugar es más chico quizá la discriminación es mucho más notoria y grave y grave ¿qué experiencias existen en cuanto al acceso a la justicia del colectivo el esqueletico más? bueno en principio mira el acceso más directo digamos que existe el inacceso es que el INADI que el Instituto Nacional justamente y bueno en este caso provincial también está acá que digamos que se encarga de la discriminación por cuestiones de raza de autopercepción etcétera no tiene por ejemplo un abogado abogada abogada hoy en día o sea una persona que va a decir que quiere denunciar porque fue discriminada por ser trans por ejemplo el INADI que es una institución pública digamos no te puede dar justamente digamos ese asesoramiento jurídico por otro lado las defensorías públicas acá tampoco están capacitadas justamente en Santa Rosa La Pampa para dar acceso a la justicia a personas del colectivo son personas que no saben diferenciar lo que una persona trans lo que una persona cis lo que una persona no sé bisexual no saben cómo abordar las personas trans sobre todo tienen un inacceso total al debido proceso y a la garantía primordial digamos de tener una pena justa y todo en cuanto a la hora de ir a una cárcel o sea van a una cárcel y si sos una mujer trans te van a tratar de chabón porque tenés penes simplemente te van a querer llevar a una cárcel de chabones donde no tenés un inodoro como para una persona que tuviera vagina o no donde estás con gente con la cual vos no te auto percibís o sea esas cosas pasan continuamente en cuanto a poder cambiarse el nombre en el registro de la identidad acá nos pasó que tuvimos el caso de un adolescente que lo pudimos ayudar en este caso específico pero imagínate que tuvimos que acceder justamente a una colega abogada muy amiga nuestra que nos hizo el favor y nos pudimos enterar que ese proceso lo pueden hacer las personas por sí solas digamos sin asistencia legal o sea sin tener que recurrir a una abogada o abogada y eso que nadie lo sabe ninguna persona que se quiere cambiar su nombre de identidad va al registro diciendo che yo sé que lo puedo hacer es nada hacer un papel un formulario que obviamente tiene una cuestión de marco legal pero es simple y hay gente que no se lo hace porque piensa que tiene que ir un abogado porque los abogados no se lo dicen o abogadas y te quieren cobrar mucha plata o sea y es digamos tu derecho a tener el nombre que vos quieras el aprovechamiento también de la situación de vulnerabilidad que eso también pasa o sea eso es un inacceso total en la comunidad LGBT hay muchos inaccesos por ahí sí personas que justamente estamos por ejemplo estudiar una carrera estudiar una carrera siendo justamente una persona trans casi ni se ve hoy en día en la facultad sabemos que hay es una minoría también queremos justamente que se dé dentro de lo que es el régimen de pasantías cupo laboral trans obligatorio porque vos dándole a una persona digamos que se que es transexual transgénero lo que sea vos le das la posibilidad de estudiar y con eso la posibilidad de tener una pasantía rentada como la tuve yo que ya la hice como la tuvo él como la tienen un montón de estudiantes justamente estás dándole acceso a la educación y a un trabajo digno o sea imagínate cómo cómo se van abriendo todos los panoramas y cómo pasa adentro de una cuestión académica que también es una cuestión privilegiada porque más allá de que la educación sea pública no todas las personas tienen el privilegio de poder venir a bancarse un departamento sus familiares de bancarle un departamento de bancarle la comida o el comedor más allá de tener una beca todos sabemos que estudiar obviamente cuesta es cuestión de tiempo también de todo y hay gente que digamos es un privilegio también la educación entonces eso también pasa digamos muchísimo no sé si tienen alguna pregunta más o si con esto pudimos contestar acá lo del chat yo lo digo que por ahí les quería preguntar es si a ustedes pero un poco ya me lo respondieron con esto que venían hablando si ustedes observan de que hay hablaban de la discriminación algo habíamos hablado ya con Sony cuando nos reunimos para organizar esto más allá de que es como el gran problema digamos si ustedes sienten que incluso dentro digamos de lo que es diversidad que ustedes hablaban algo de este tema de las siglas de que bueno hay un poco de mezcla de todo si sienten que hay incluso discriminaciones dentro del mismo colectivo o sea si no lo mismo ser gay que ser transexual digamos perdón perdón ya la otra pregunta si ya por ahí responden esto junto y si les parece que falta digamos educación en base a estas cuestiones de las cuatro dimensiones si les parece que hay como desconocimiento y si falta capacitación pienso en el ámbito escolar pero me refiero a todos los ámbitos ahí me hablaban de las defensorías por ejemplo y estoy segura que cualquier ámbito administrativo o judicial es aplicable más allá de las defensorías si hablas de la fiscalía o de un juzgado me parece que parecería lo mismo pero bueno ustedes que seguramente tienen más conocimiento que Sol a ver cómo lo veían ustedes en ese sentido te respondo la primera pregunta porque es la que me acuerdo y después me repetís la primera la 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 primera pregunta la primera pregunta con respecto a la discriminación dentro de lo propio colectivo existe existe y existe porque también son personas construidas es decir el desconocimiento también opera dentro del propio colectivo una una teorización sobre la diversidad sexual por Zoom muchos del colectivo no acceden entonces la importancia de la educación y también con respecto a lo otro a la otra pregunta es poder primero desde un ESI no binario entendiendo cada una de estas dimensiones y separándola le dar recursos a la persona del colectivo o que se sienta identificada con una de las siglas o sea que se sienta disidente básicamente o que su expresión sexual su deseo no respecta a la heteronormatividad o a lo que rige hace que exista esa discriminación pero también el desconocimiento hace que por ejemplo tampoco se invisibilice y creo que también es una falta de educación hacia las masculinidades la violencia de género que hay entre varones que fuimos criados como varones y tenemos relaciones con varones o sea la violencia de género que no es de género la violencia que existe entre personas que fueron criadas varones porque te crían básicamente como de determinada forma sexualizado al palo hace que se invisibilice incluso la violencia que existe que no solamente es de hombre a la mujer sino que por el hecho de la crianza masculina y el repensar las masculinidades de cómo fuimos criados hace que se invisibilicen otros patrones por eso creo que la educación es lo principal desde la ESI y con una educación desde ESI no binaria entendiendo cada una de las dimensiones porque en una ESI binaria dejás afuera intersexuales dejás afuera la identidad de género o sea y también otra cosa que es importante creo yo es que las capacitaciones y eso la de el propio colectivo no hay nadie más que te pueda decir qué es ser trans que una persona trans nosotros podemos llegar a hablar y de teorizar pero la vivencia de las personas trans la hace propia entonces creo que la ley Micaela vino a aportar también un poco de educación con respecto también a la cuestión trans pero existe todavía desconocimiento de invisibilización de la cuestión trans masculina o de lo que es propio del colectivo LGBTIQ+. o sea si bien el feminismo es una punta el colectivo LGBTIQ+, y las diversidades forman lo que está bajo del iceberg que es mucho más amplio e implica muchísimas más categorías y que quizás se desconocen porque incluso dentro de una crítica que me puedo permitir hacer al feminismo cierta parte del feminismo es no considerar a las chicas trans como mujeres es decir que necesidad de crear un transfeminismo o sea es necesario si conoces esto si te educaste sobre esto no hay chance de que no pienses que la mujer trans es mujer o que el hombre trans es hombre y vas a ver el género de una manera yo creo que si eliminamos el género que es el futuro podemos entender cuáles son las relaciones sociales nuestra sexualidad y nuestras emociones y purificarlo y basta de discriminar basta de porque no solamente por el hoy la discriminación es muy fuerte también o sea no se discrimina por ser gordo la gordofobia el especismo te tatuás también es entender la discriminación en todo su sentido y empezar a generar valores empáticos que no que no fueron enseñados que no fueron enseñados porque no es que en otra época existieron no fueron enseñados esto es un espacio hermoso para poder transmitir pero no existe normalmente o sea no existe para la comunidad en general tal cual y si obviamente también hay mucha discriminación y muchas veces dentro de la comunidad también se da la discriminación por la ignorancia yo conozco muchas personas que se autopercibían lesbianas digamos teniendo mi edad cuando eran adolescentes y sin embargo no sabían no que era ser una persona intersexual ¿me entendés? ya el solo desconocimiento te hace discriminar a alguien porque obviamente decís ah hermafroita y bueno ya no se utiliza ese término porque es ah esto ah claro travesti bueno si bien se dice travesti por una cuestión política de lucha el término digamos apropiado y no peyorativo es este o ah sí los trabucos es como que por ahí no quieren discriminar pero su digamos su construcción lingüística y social es discriminadora sin querer hacerlo bueno justamente como pasa también con la gordofobia como pasa también con las personas que son asexuales es decir que no sienten interés en la práctica sexual y ah el virgo este la virga esta es como que capaz que no lo querés decir digamos con ganas de discriminar a alguien pero ya diciéndolo tiene un significado peyorativo entonces justamente eso también pasa mucho dentro del colectivo porque somos personas digamos y que salimos a la luz me parecía que iba más apuntado y también el tema del rol de los medios de comunicación porque cuando Johnny hablaba del tema de la familia y del derecho a tener una familia se me venía a la mente la mesa de Mirta cuando le preguntaba el tema de hay algún peligro no me acuerdo cómo fue la pregunta pero digo eso que nosotros criticamos y nos parece un horror no se va también a un programa obviamente que tiene mucho mayor impacto que lo diga Mirta o quien fuera en la tele a que lo comente yo con la vecina de la esquina pero digo también es algo que me parece que hay un campo para trabajar azul porque trabaja mucho es que justamente los patrones que venimos a romper son los patrones que tienen justamente el poder por ahí es lo que te digo nosotros con las personas entendemos muchísimo que es una desconstrucción totalmente difícil y que es explicar y explicar y explicar imagínate tu papá mi abuela o sea es algo totalmente muy diferente pero sí es como que una lucha que va justamente a romper con los grandes medios digamos o personas ya sea físicas o independientes digamos que tienen mucho poder para decir y para digamos reproducir la transfobia porque justamente vos eso lo ves en un programa de televisión donde se ha reproducido mucho tiempo un programa que ve mucha gente los medios de comunicación dicen lo que la gente quiere escuchar o no eso también pasa noticias digamos de personas trans muertas asesinadas casi que no salen en los diarios o en los medios porteños digamos que vemos en esto lo otro no lo ves también lo que tiene mucho la juventud a su favor es la tecnología y la masividad que genera la tecnología porque las redes sociales son un medio de comunicación hoy en día muy fuerte no tanto para la generación de personas de edad más avanzada sino para la juventud y también ahí por ahí sale un poco más la luz o hay más competencia hoy en día competir con los grandes canales de televisión es muy difícil por eso o con los grandes diarios de Santa Rosa es muy difícil no todos los diarios te sacan realmente en la tapa no todos los diarios te hacen una nota no todos los diarios reproducen lo mismo que uno ha dicho en una nota eso también pasa de hecho te hacen nota y no saben de qué le estás hablando cuando son periodistas son los que reproducen digamos una comunicación colectiva o social y que no sepan que es una sigla LGBT y la verdad que sí deja mucho que desear en una realidad pero bueno queremos también ver a veces lo positivo que está bueno y poder involucrarnos y generar este tipo de espacios también hace que a uno le den más ganas y que haya más gente digamos que veas que se cope con la situación y que realmente comprenda y quiera aprender o desaprender lo aprendido eso también está bueno y bueno es todo de a poco también pero sí falta muchas cosas quisiera hacer una pregunta recién Johnny había comentado algo del grupo de feministas en relación a cuestiones con mujeres trans no sé si ustedes saben de alguna experiencia de cómo haya sido el abordaje de alguna situación de violencia de mujeres trans o a nivel provincial si conocen algún caso o a nivel nacional en situaciones de las necesidades del acceso incluso a la justicia de las chicas trans personalmente te hablo de la experiencia también que tuvimos los dos en un en un asado así una juntada nomás aparece una chica trans que estaba ejerciendo la prostitución o en situación de prostitución en ambos casos digamos van las teorías y vino cortada desde de un lado al otro tal cual y no 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 quieren tampoco no quieren exponerse ante ir a una a denunciar o lo que sea porque saben que su trato no va a ser digno que la policía también es la que muchas veces las persigue las maltrata las encierra las mete en un calabozo o sea tampoco hay digamos un medio donde a las personas trans les permite tener una cierta seguridad a la hora de ejercer sus derechos o sea hubiese estado bueno también que haya una chica trans así puede explicar más de su experiencia pero en el diálogo y eso es muy recurrente la frase decir tengo un un cementerio en mi cabeza porque verdaderamente que existe un colectivo que tiene expectativa de vida de 35 años marca marca date cuenta de que no acceden no solo a la salud porque también es eso a las chicas trans no solamente las matan los que ejercen violencia contra las mujeres y las ejercen contra las chicas trans la mata también el Estado es decir chicas trans que tienen que ir a estar en situación de prostitución básicamente pero y necesitan ir hasta con neumonía porque si no no viven y van a ir al médico y el médico no está preparado para y terminan muriendo en los hospitales muchísimas veces también porque históricamente ha sido así hay una por eso digo hay una brecha de edad entre las personas ni las niñas trans actualmente no sucede tanto como quien vivió la anterior experiencia puedo decirlo en otras épocas donde no quieren ir porque ya sienten tanta cantidad de veces que no van a acceder cuando te preguntaba el tema de la discriminación dentro del mismo colectivo digamos no me refiero entre ustedes me refiero que si entendían o si ustedes perciben que a lo mejor está más socialmente aceptado ser gay que ser trans digo si claro dentro del colectivo termina sucediendo lo mismo que en el afuera la lucha de clases justamente eso también pasa muchísimo o sea mucha gente te habla bueno pero mirá Florencia la vez sí bueno Florencia la vez es una persona trans pero privilegiada en algún punto porque justamente tiene todo lo que una persona trans querría tener tenés personas trans en Santa Rosa la Pampa en un barrio marginadas a tal punto en la que no tienen digamos para comer me entendés y que si salen a la calle a pedir las van a putear les van a decir un montón de cosas si se prostituyen algo malo les va a pasar y si venden drogas las van a meter en cana entonces como que no tienen ninguna salida digamos que les permita y justamente eso es una discriminación y pasa muchísimo está la lucha de clases en todas las perspectivas y en todos los ámbitos eso pasa un montón por ahí lo que se intenta hacer dentro de esta comunidad es justamente dejar de lado esa lucha de clases y salir justamente a bancar todo este tipo de cuestiones pero también somos personas que tenemos una vida que no todo se puede por eso justa la exigencia es hacia el Estado ¿no? digo yo me encantaría poder darle comer y trabajo y una obra social y una vida digna pero lamentablemente soy una persona que soy recién recibida y tampoco lo tengo entonces siento que el Estado salga a darles una vivienda digna a esas personas que el Estado digamos obligue a que haya un cupo laboral trans digamos porque son personas no dejan de ser personas más allá de su transexualidad transgénero transformismo o sea o cómo se transvisten no dejan de ser personas que seguramente tienen una capacidad totalmente idónea para ocupar cualquier cargo y eso tampoco se hace notar bueno lo mismo en la universidad a ver cuánto hay digamos en proporción en porcentaje la cantidad de personas trans que acceden a estudiar una carrera pública universitaria muy poco y sin embargo no tenés que pagar no es una carrera privada pero también justamente no tienen acceso a poder educarse gratuita y públicamente también falta noción se las interpreta demasiado también y volviendo digamos a la realidad de las personas mayores de edad trans las políticas públicas están dirigidas pero de una manera incluso aterrada desde un curso que se quiere dar a las 7 de la tarde 8 de la tarde donde las personas que están ejerciendo la prostitución no van a ir no van a ir porque no no estás dándote cuenta del colectivo al cual vas querés abordar de determinada manera entonces como que por ahí el propio desconocimiento también de esto hace que desde las políticas públicas vayan al muere que esto es importante hay que dejar de interpretar a las chicas trans no tengo que ser un chico gay una chica lesbiana o bisexual hablando de las chicas trans tiene que ganarse estar acá no ganarse tienen que estar acá porque le corresponde el lugar público de tener la voz y ocupar los espacios públicos y aprender las experiencias porque una de las chicas trans que ingresa a la facu va a cambiar esas chicas trans pero si todos muchas chicas y chicas trans ingresan a la facultad con su autopercepción va a cambiar la sociedad y va a haber esta teoría y va a ser muchísimo más rica bueno nosotros tenemos ahora un evento ahora en la plaza que les invitamos si quieren pasar vamos a estar por el día del VIH bueno no sé si si quedará alguna otra consulta tal cual alguien que quiere decir algo si quieren que le pasemos al powerpoint si no sé lo que necesiten no tenemos problema estamos en nosotros también LP en las redes cualquier cosa y tienen el teléfono personal también así que cualquier cosita duda lo que sea les encargamos el power entonces para distribuirlo entre los chicos de la comisión y del observatorio y agradecerle a Flor y a Johnny y bueno ya han quedado poquitos pero por ahí la idea era que esta fuera una primera charla para abordar el año que viene si ya por ahí en detalle cuestiones como el acceso a la salud el acceso a la vivienda cuestiones de discriminación nos sentaremos lo cual charlar el año que viene cómo organizar más capacitaciones por ahí hacer algún si se puede algún trabajo en territorio algún trabajo de discusión o de promoción de derechos en el territorio no sé en la plaza en algún otro lugar si tal cual tal cual muchísimas gracias algo de dónde los encontramos a ustedes bueno que haya un poco de reciprocidad ustedes lo mismo nosotros no solamente desde la comisión de acceso a la justicia sino con los consultorios también siempre estamos ahora en esta modalidad virtual dispuestos a recibir a abordar cualquier tipo de consultas a colaborar a hacer la orientación jurídica que corresponda a veces pueden llegar a ser temáticas que nos excedan pero bueno por ahí poder hacer el puente con alguien que tenga más manejo que nos pueda ayudar así que en eso también a disposición muchas gracias bueno muchísimas gracias la verdad que nos viene genial porque sí siempre hay trabajo para hacer en cuanto a lo jurídico y a bueno un montón de cuestiones podemos volver a programar otro conversatorio el año que viene o cuando sea estamos a su disposición y por ahí bueno eso que decía ya el chico de que los consultorios están disponibles para cualquier consulta que si nos excede bueno haremos como iniciar el puente para con quien corresponda para poder orientarla y la orientación también totalmente así que muchísimas gracias a Flor y a Sonny muchas gracias a todos adiós que anden muy bien gracias a todos nos vemos gracias gracias a todos por participar y ustedes por exponer estuvieron súper claros así que adiós gracias a todos Gracias por ver el video